La diputada Wendy Guido, quien es disidente del Partido Conservador, a quien también se le quitó la personería jurídica, anunció que buscará su reelección como diputada, pero con el APRE. Tengo alguna propuesta y decidí ir con APRE. No es la primera vez que el Partido Conservador tiene una alianza, la hizo en elecciones municipales del 2008 y ahora apoyada por algunos conservadores, algunos que están dentro del partido actual, dentro de la estructura, y otros que han sido disidentes, he tomado esta decisión que se va a consensuar el día de la inscripción, que ya estamos. Hoy es 28 de julio, al 2 de agosto es el periodo de inscripciones según calendario electoral y cada uno de los partidos, seguramente los 16 partidos que van a correr en estas elecciones van a ir a inscribirse y el APRE también va a tener en su momento y seguramente ahí voy a estar presente ese día para poder hacer la inscripción. Vamos a ver la población nicaragüense, los jóvenes, aquí lo importante es que yo creo que hay que ver cuáles son las realidades de los nicaragüenses, estar pendiente de la población y hacer leyes que se ajusten a esas necesidades que el pueblo necesita. Y es importante tener una voz como joven, como mujer, como representante de las comunidades, con la humildad que tiene el nicaragüense y estar representado. Entonces me motivé, realmente pensé que ya había terminado mi periodo para noviembre, pero me motivé pues a poder seguir aportando. ¿Y por qué no? Porque la gente a veces habla de que la política es mala y que los políticos son malos y no, pero si estamos gente comprometida realmente con la sociedad, con Nicaragua y podemos aportar, entonces aquí estamos para eso. Guido afirma que está trabajando en un plan de nación que luego será presentado a la población nicaragüense. Estar un plan, tenemos un periodo, estamos ahorita finalizando, tenemos agosto, septiembre, octubre, todavía estamos, un plan de nación que está ajustado a la realidad del pueblo nicaragüense para poder hacer frente y todavía no tenemos, vamos a presentar por supuesto también nuestra fórmula presidencial y que sea el pueblo nicaragüense que elija quienes tenemos opciones. Yo invito al pueblo nicaragüense que salga a votar a estas elecciones porque no permitan que sean otros quienes decidan quiénes sean. Entonces eso es lo que requiere un país. Después en la legislatura anterior hubo mucho abstencionismo y eso permitió de que hubiera mucho margen para el oficialismo que actualmente está. Entonces es importante que el pueblo nicaragüense se empodere y salga, además que es un deber ciudadano, pues ir a votar, ejercer tu voto y vos sentirte a gusto que estás votando por la persona que vos querés que va a poder gobernar mejor el país. No te me vayas, ¿qué tal la recorrección? Noticias 12, Darlene Tellez.